Hola, buenos días, somos la Vallecana, veníamos a decirles alguna que otra verdad a cara. No hacemos esto para comer, lo hacemos para fomentar nuestro propio proyecto de ciudad. ¡Rudio! ¡Ahora sí, cabrones! ¡Están sin ruido! ¡Ah! No se hagan a río, no se hagan a río. No se hagan a río. ¡Que no tenga nada! ¡Que tenga un poco! ¡Que tenga mucho! ¡Que dicen! ¡Que dicen! De verdad que en Vallecas tenemos una respuesta de puta madre porque estáis aquí. Pero estamos quedándonos flipados de que la gente va al mambo de todos lados. Entonces, como montamos ahora y hacemos las letras que llegan al corazón, o sea, estamos marializando el punto mundo de romper de cor. Es así, o sea, en pareja, en el centro, que lo veamos, en el punto de la aventura. Hola, buenos días, somos la Vallecana, veníamos a decirles las verdades a la cara. Cada supusión de mil familias engañadas, acaba viviendo una pata. Esa es la que hay, la cosa está muy mala, tenga más humanidad por la gente necesitada. Solo un monstruo que camina y no se para, que remete la vivienda que ya está hipotecada. ¿Qué significa eso? Si la se llama por empezar la vida, por la venta, por los... Nos representan todos, supongo que no se ha de flamenco, porque... Es el barrio, coño. Es la delita de la familia. No, 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 no. Es la luz de mi vida, mi parejo... Un desalojo, donde hay un desalojo Manuel, derecho a una vivienda, derecho a una pensión. Un desalojo, donde hay un desalojo, donde hay un desalojo, es algo normal lo ponen la Constitución, por tantas y tantas familias sin pecho. Le dejo al grupo del mundo comercial, tío. La música que hacemos es la Cainosada del Grupo de Cascón 10. Solo ha costado tres colegas, pero bueno, aquí tenemos un poco más tarde, este hombre y nosotros conocemos del pueblo, desde que digamos así, quedamos piedras en el río, hemos hecho música toda la vida, al final, y probamos una energía, porque no lo sé, bueno estamos... Es algo que no se lo decía, digamos. Si volví fuera y en mi mano andara Montaba de esta vaina una marina le da gran espada Y a mí o pase hambre, policía al parra Se fomente la cultura, coño, y se vienen las alas Por la parte de la música, si alguna vez nos habéis sentido atacados Si alguna vez nos habéis sentido ofendidos Yo creo que ofensivos En una situación en la que en alguna actualidad O salga de nosotros Quiero hacer un ejemplo Que nos pasó en una... En la fiesta de Lavapiés este año, por ejemplo Estábamos haciendo la prueba de sonido Y dos patrullas de municipales se acercaron En la misma prueba de sonido Era un tema que es un desalojo Que hablamos del problema de la vivienda Que existe la compañera Lo de tener el derecho a la vivienda Ya en su padre y abuelo lo hacían Donde no haya una familia que lo esté pasando mal Y que toda la persona cubra su necesidad Que no se privatice ni abuelos ni gas Ni la vivienda sea un derecho real Eso me hace sentir orgulloso El periódico La Razón Nos hizo una crítica Y yo creo que si nos quieren meter en el talego Pues toda esta gente seguro que nos va a respaldar Y yo me sé No creo que sea algo a un grupo Salir en La Razón O salir en periódicos despedidos Lo único que nos puede dar es motivación Y que toda esta gente venga con mayor orgullo Un desalojo, otra acupación Donde haya un desalojo, otra acupación Derecho a la vivienda, derecho a la pensión Un desalojo, otra acupación Donde haya un desalojo, otra acupación De esa guatarraya pone la constitución Música, música, bailable, música para todo el mundo, música agradable, pero también me tengo mensaje a mí. No habéis visto, pero no habéis visto como el frente del mundo de la lucha, los amigos. La música es una herramienta, tío, que si no lanzas el mensaje es una caca. Tú antes preguntabas que si era colectiva. Yo creo que cuando dejan de ver eso es cuando pasas a hacer comercial, tío. ¿Cómo os viste dentro de cinco años? Nos vemos tocando en más festivales, llegando a más gente, seguiendo, tocando en la calle y en el metro, porque es que nos gusta, es que no podemos, pase lo que pase, en el festival que pase, acabamos tocando para la gente que nos puede estar con nosotros. Aquí probablemente después hay algunas palmas con alguien en la calle, seguimos tomando la cerveza, estamos en nuestra forma de ser. Estamos con vosotros, pasando de puta madre y con eso, ya bueno, para decir, pasadlo bien, haciendo música y haciendo poeta, con esta situación, y viene a un marrón que con el puto manito de Frodo. Era la primera vez que tomamos en EV, mirad la cara de ilusión de Jorge, mirad la cara de ilusión de él, mirad la cara de ilusión nuestra, de los Wario, de la bella de Calabanchel, que el Uber, cada vez el bruno, ha venido toda la maniña, toda la familia, ¿sabes? Para nosotros hoy aquí es un momento super energético. Tenemos, tenemos paz y una buena que necesita otro día apelarlo a esta play, no damos apelarlo, resumidores.alegara.com o .es. Y bueno, Facebook, YouTube, Youtube, Pongotube, Pongotube. Hola buenos días, yo soy un jubilado, trabajé toda una vida, pero no me echar parada, te venía pa' pedirle un poco de crema, que lo de la sangre arruño no está produciendo en la ciudad. Hola buenos días, soy un jubilado, trabajé toda una vida, dejándome los costados, venía a hacerme cargo de una hipoteca, mi firme, yo he pasado con tu estafado en la vinierta. Hay un desalojo, o no ocupación. ¿Dónde hay un desalojo? Otra ocupación. Es algo normal, lo pone en la Constitución. Un desalojo, o otra ocupación. ¿Dónde hay un desalojo? Otra ocupación. ¿Dónde hay un desalojo? Otra ocupación. Es algo normal, lo pone en la Constitución. ¡Viva! 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 ¡Viva!